Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, al habla Sir Cronos y continuamos con Minecraft History Mode. Bueno, ha salido el capítulo 3 del episodio, me ha avisado un suscriptor de Twitter, el señor Maxi Yu, así que muchas gracias. Y nada más, vamos a continuar. La verdad es que yo no veo ningún tipo de descarga ni nada, si no me llega a avisar, aquí pasan los días y ni me entero. Así que al lío. Anteriormente, ahí está el Wither haciendo de las suyas, cargándoselo todo por su paso. Y combo súper épica. Derrota, eso lo dices tú. ¿Qué regalito nos han hecho? A ver, ¿a ella? Ella es un regalo para ti, eh. Ja, ja. Y al Jesucristo. Eh, que me escape, eh. Que no me lo llego a coger. ¡Vamos juntos, los más inteligentes y más inteligentes para detenerlo. Pero encontrar el último y elusivo de la orden de la boda, y la bomba legendaria, Una bomba de formidabomb Se demostraría su misión más peligrosa Algunos podrían que nuestra historia de héroe termine aquí Haciendo la puerta en su aventura para siempre Adiós, Jesucristo Como todas las puertas, cuando una se abre, la otra se abre Otra deberá abrirse ¡Toma! ¡No! 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 ¡ 6, a por él. Con el slow motion. Estamos solos. Como siempre. Es verdad que tiene la mancha del Wither. ¿Estás bien? ¿Por qué me molas? Me pones palote. Bueno, tienes unas ojeras un poco importantes. ¿Estás bien? Espera, ¿estás...? Es una peca en mi país. ¿Dure mucho? Esperamos que así. Si se vuelva más de una cosa, lo diré a todos. Pero déjame hacerlo. Hey chicos, tengo una idea. ¿De acuerdo? ¡Magnus, ayuda! Hostia. No te desesperes. ¡Toma ya! ¡Claro que sí! No. No es un pedernal, es un puto mechero. Puta ciga de los huevos. ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, eh, es mío. No tires. ¿Qué haces? Toma, para mí. No puedo verlo sin tocarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedo hacerlo funcionar! ¡Está funcionando bien! ¡Oh! ¡Sorin! No entiendo ese forcejeo. No entiendo ese forcejeo. ¡Cállelo, Jesse! Tal vez nos puede ayudar. ¡Sí! ¡Sigue la luz! ¡Tiqui tiquiri! A ver, si voy para allá, ¿qué hace? No hace luz. Y si voy para allá... No hace luz. Y si voy para allá... No hace luz. Y si voy para aquí... No hace luz. Y tú, ¿me cuentas tu vida? No. ¿Y vosotros podéis hacer algo? No. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No quiero ir para allá! ¡Increíble! ¡Me he movido dos metros! ¡Esto es definitivamente... ¡Está listo para caer, gente! ¿Quién sabe cuánto hacia abajo se va? ¡Podemos terminar caer hasta que caemos la caja! ¿Quién más tiene un plan mejor? ¡Jesse está hablando con ti, Lucas! ¡Lo sé! ¡Pero necesito! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Ja, ja, ja! ¡A excavar! ¡Ja! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Sí! ¿Y cómo bajan el resto? Es mi pregunta. Espera, verás tú. Voy a ir a saco. Ahora mira para arriba dónde están ellos. ¿Es cool? ¡Es un coche! ¿Eso significa que somos cool? ¡Déjame saber! ¡Déjame! Pégate, cabezas contra él. Creo que eso tiene sentido. Si se caen, tienes un coche. ¡Adiós, amuleto! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eee! Yo tiro el amuleto a tomar por culo. ¡Eee! ¡Hey, chicos! ¡Voy a mover! ¡Visto! Al final he hecho bien tirándole el amuleto. ¡Fuera! Tira al otro loco ahí. Normalmente en Minecraft te mueres haciendo eso. Pero bueno, tú salta. ¡Toma! Esa ha quedado en blandito. ¡Vamos, Porky! Me ha quedado el murciélago. Lucas, me empiezas a caer mal. Que lo sepas. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Chico no, Porky se llama. ¡Vamos! ¡Sí! Solo tengo una dirección donde ir. ¡Claro que sí! ¡Eh! ¿Cómo se iba rápido? ¡Hola! ¡Sí! Igualita que mi casa de Minecraft. ¡Sí! ¡Súper igualita! ¿Qué? Tenemos que salir de aquí. ¿Qué? Tenemos que salir de aquí. Solo llegamos aquí. No entiendes. Esto es un coche. ¡Tituradora! Están pensados matar monstruos. El problema es que no pueden ver la diferencia entre monstruos y la gente. ¿Qué hace un Grindr aquí? No solo ningún Grindr. Este es el más malo que he visto. ¡Tiene que ser Sorens! Es lo que va a pasar, ¿verdad? ¡No! ¡Tú no! ¡Chica Tekken! ¡Avanza! No, prefiero espada. ¡Toma! 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 ¡Oh, qué buena eres! ¡No quiero! ¡Mira! ¡Un agujero! Escaparemos por ahí. Porque se ha hecho el agujero justo donde había un camino. ¡Claro que sí! Cosas de la fortuna y tal. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Hostia, no lo he cogido! ¡Adiós! ¡La hemos liado! ¡La hemos nola, eh! ¡No! ¡Me voy a tirar de cabeza! ¡Me voy a tirar de cabeza! ¡No te lo he cogido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Salt allá, coño! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira, ya! ¡Está valiente ya! ¡Pumaa! ¡Puta ama! ¡Está todo loca! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Toma ahí! ¡Piu! ¡Me encanta! ¡Piu! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Vala! ¡Hey, ugly! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uuuu! ¡Matrix! ¡Muiau! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Estoy hablando con ti! ¡Ahora vez ahora, Jesse! ¡Toma! ¡Está súper cañero, eh! ¡Vamos allá! ¡No, este no lo salvo! ¡Que me cae mal! ¡Bueno, a mí sí! ¡A Lucas no lo iba a salvar, eh! ¡Iba a que le dean por culo! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Rubin, espere! ¡No! ¡No! ¡Voy a por ti! ¡En tu ayuda! ¡Dios! Hemos destruido el Palea 7 aquí de Soren ¡Pero no pasa nada, hombre! ¡Toma! ¡Gracias, Lucas! ¡Me caes un poquito mejor ya! ¡El amulet! ¡Está ahí! ¡No! Justo se ha quedado en la esquinita, milagrosamente ¡Rubin! ¡Rubin! ¡Primero los amigos! ¡Primero los amigos! ¡Vamos, Rubin! ¡Escate de mi porc! ¡De mi porc! ¡Fuera! ¡Lo he conseguido! ¡Jesse, detrás de ti! ¡Sí! ¿Y dónde me he caído yo? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Directo! ¡Directo! ¡Hola! ¡Qué bueno estoy! ¡Toma ya! ¡No se os ha hablado a todos! ¡Oh! ¡No me toques! 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 ¡Guarinchungi! ¡Hola! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Por qué no! ¡Oh! ¡No! Bueno... ¡Pues... ¡Yuhuu! ¡Viva el parque de atracciones! ¡Uah! ¡Le perdíos al río! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Troch! ¡No! 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 tú y yo salvaremos el mundo. Y lo sabes. Hostia que bueno, claro, mata... Mira, allí hay oro. Más oro. Claro, que hay aquí los objetos y van directos a... A la... A quien los recoge. A Soren. Ya no tiene sed. Vale. Siempre encima de él. Siempre encima de Lucas, tío. Hostia. Hombre, pues claro que iba a ir. Hostia. Principalmente buscaba a Ruben... No, no, venga, va. No, no voy a ser tan maligno. Solo me da gusto. Dame Ruben, que yo te quiero. Tenía que haber ido por el cerdo, hombre. Oh, ¿por qué me apartas? Es que soy una máquina... Nena. ¿Cómo que no todos? Venga, va. Muy bien. Muy bien. Suena como que el grinder se desplazó. ¿Con la luz? ¡Va, va, va, va! Lucas, siempre te pasa a ti. Hostia, la deja en medio. No me toques a la niña. ¡Oh! Vamos a liarla, chica Tekken. ¡Hop! Toma. Ahí va. ¡Oh, no, no! No perdamos a Axel. ¡Ya voy, amigo! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡No le he dado al botón! ¡Y he muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! Bueno, adelante hasta el cacho donde me han matado. Venga, venga, ahora podré darle al botón. Si no me lo cambian, claro. ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Pah! ¡He vuelto a dar! ¡Ay, Dios! Hay dos cosas que odio. ¡Es correr y monstruos! ¡Oh, mierda! ¿Un portal final? ¡El mejor camino! ¡Espera! ¿Qué? ¡Look! ¡Oh, no! ¡Petra! ¡No toques a mi Petra! ¡Que no toques a mi Petra! ¡Que no toques a mi Petra! ¡Te he dicho! ¡Vamos a tu cara, monstruos! Creo que estoy tratando de salir de esto. ¡Je! ¡Vamos, chica! ¡A Tekken! ¡Madre mía! ¡Corred! ¡Corred! ¡Como salen! Es la primera vez que voy en Minecraft normal. ¡No he ido! ¡Oh, oh! ¡Hay un montón de bichitos allí! ¡Hola! ¡Queréis ser vuestros amigos! ¡No lo miréis a los ojos! ¡Ya van! ¡Se supone! ¡¿Estoy solo? ¡Ah, vale! ¡Bueno! ¡Es mi sueño! ¡Ir contigo de vacaciones! ¡Claro que sí! ¡Ah, vale! Ya está mejor la cosa. ¿Dónde está Axel? ¡Él estaba justo detrás de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, que bueno, por Dios! ¡Oh, jeez! ¡Oh, hombre! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ugh! ¡Desahógate, hombre! ¡Ja, ja, ja! Sé por qué te pones así. Pero supongo que habrá aún... ¡¿Qué?! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Me cago espial! Entonces, eh... ¿Qué llamamos eso? ¿Una mamada de Enderman? ¿Una mamada de Enderman? ¿Una floja de Enderman? ¿Una swarm? ¡Es un hauntamiento de Enderman! Podemos mantenerse a las lecciones clandestinas hasta luego. ¿De qué camino nos vamos, Jesse? Uh, ¿está aquí? No está. ¿Está o no está? Las cosas como esas no funcionan en el Nether. Probablemente no en el final, tampoco. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Great! ¡Uff! ¡Muy bien! Entonces, nos hemos caído... ...y ahora... ...nos perdidos. Me encanta este sitio. Me encanta este sitio. Entonces, vamos desde... ...una máquina de muerte que casi nos derrota... ...y nos llegamos aquí... ...en la final. ¿Estás diciendo que deberíamos haber quedado? No. Estoy diciendo que deberíamos haber conocido... ...de dónde nos dirigimos antes de irnos. ¡No sabemos dónde vamos! ¡No sabemos dónde vamos! ¡Alan! ¡Claro que sí! ¡Eso es suficiente! ¡Apuntado de la vida! ¡Apuntado de la vida! ¡Jesse! ¡Nos podríamos nunca encontrar a este tipo! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¿Eso ha sucedido? No puedo creer que eso ha sucedido. ¡Eso tiene que ser Soren! ¿Quién más podría construir un escaseo en el final? ¡Eso tiene que ser él! ¡No, pero tiene pinta de cámara! ¡Todos! ¡Followenme! ¡Followen al líder! ¡Followen al líder! ¡Followen al líder! ¡Tiriri! ¡Tiriri! ¡Apuntado de mí! ¡Y nos... ¡Estaremos bien! ¡No! ¡Está bien! ¡Voy primero! ¡Actualmente! ¿Sabes lo que? ¡Voy solo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Seguir a Lucas! ¡Followen a Lucas! ¡Vamos! 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 ¿Se lo hay que petar para delante? ¡Qué triste! ¡Si! ¡Si! ¡Ehh! 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 Escalones y escaleras! Ok. Voy primero. ¡Sí! Pero... ¡Camina más rápido! ¡Eh! 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 ¡Eres un puto lento! ¡Para subir una puta escalera de mierda! ¡Ehh! 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 ¿En serio? ¿Qué ves? Por favor, no digas más escaleras. Estoy flipando. Es que estoy flipando. Creo que debes estar... ...viendo cosas, dice. Es que... ...con ocasiones veo cosas. Un mundo totalmente no desplazado. Este mundo. ¡Ah! ¡Ehh! ¡Espira! ¿Que para, que el tío se fue del mundo normal para venir aquí porque estaba hasta la polla de la peña o que? ¡Espira! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Jajajajaja! ¡Espira! 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 Es muy divertido, también. Hey, puedo ver... La cara. ¿Qué? ¿En qué? Es construido de hueso. Este árbol, el grado, es... Es todo hueso. ¿Estás diciendo que hemos estado restando todas nuestras esperanzas en este hombre? Y el tiempo que ha estado construyendo una tierra totalmente artificial. ¡Hapiland! Hombre, ¿por qué no lo ves, tonto? Bueno, es real hueso. ¿Podría ser que él solo... ...parece la casa? Si pierdes la casa, vas a visitar. No construyes una réplica exacta. Lucas, me caes mal. Me caes muy mal. Pues pirate. Está siendo un patán. Está siendo un patán. Toma ya. A tomar por culo. Me caes como la... ...mierda. Patán. A mí y a todos los que te están viendo. Seguramente. Si no, comentarlo. ¿Os cae bien, Lucas? ¿Os cae mal? Hey, Petra. Este lugar es una col... ...locura. ¿Con un millón de zanahorias? ¿Por qué está adentro? ¿Por qué está adentro? ¿Por qué está adentro? ¿Sabes cómo poner las puertas secretas 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 secretas? Es él. Entonces probablemente estoy buscando... ... ... Bueno, para abrir una puerta secreta... ... ... necesitas un mecanismo secreto. Yo supongo que voy a seguir mirando. Mirad. ¿Sabes qué mecanismo secreto es? Una palanca que he visto antes aquí. ¿Ves? Mira. Palanca. Interruptor. Mecanismo secreto. Y allá atrás... Me parece que por ahí había otra. ¿Ves? Otra palanca. Mecanismo secreto. Otra palanca. Pared. No sé qué. Sí, muy secreto. Pensaba que me pudiera truñarme, ¿eh? Fake son. Bueno, no va a funcionar. ¿Qué tal, Jesse? ¿Estás bien? Podría ser peor. Podría ser mejor. Bueno, vamos a preguntar por Lucas. ¿Por qué estas conversaciones? ¿Qué le molesta a Lucas? Que le caiga hasta el rato encima. Igual. Igual le molesta eso. ¿Del comportamiento humano? No tengo idea. Tenga, ¿sabes? Hablar con él. Ahora tengo que ir a hablar con él. Pero si me cae mal. Voy a seguir poniendo. Es un patán. Como me dicen aquí. Es un patán. ¡Porque! Hey, Rubén. High five, Rubén. ¡Sí! ¡Equipo perfecto! ¿Estás bien, hermano? Básicamente. ¿Ahora qué hago? Me ha señalado eso. Evidentemente. Él lo sabe. Simplemente hay que darle todos los botones que habrá por aquí y ya está. No habrá que hacer nada más. Vamos a ver el patán. Patán los huevos. Cago en tu padre. ¿Cómo que quiero? Que te parto la cara, eh. Que te parto la cara. Ah, ese es tu problema. Tienes que haber notado. La falta de energía. ¿Qué exactamente estás diciendo, Lucas? Hay algo malo. ¿Vale? Algo grande. No es mentir a nadie. Al menos no a ti. Ah, al menos no a ti. No es tu problema. Toma ya. Hombre, lo has pillado, abuelo, eh. Hostia, qué inteligente, tío. Cago en la hostia. No quiero hablar con Lucas. Quiero darle el puto interruptor. ¿No ha hecho tan difícil eso? A ver, ¿qué pasa con la fuente de mierda? Bueno, al menos eso no se ha hecho de una fuga. Debe ser todo tipo de sistemas de agua hidden en este lugar. Cosa más rara. Vamos por aquí. Eh, a la blanca. Vamos a usar. Empezamos a darle todos los botones que hay por aquí. ¡Ja! Pongo cara de... Por aquí no hay nada. Vamos al siguiente interruptor. Esto para allá. Vamos a ver. Dale aquí. Ya hay otro en la pared, me parece. ¿Puede ser? No, aquí. ¡Empujar! No hacía nada. ¿Eh? No me jodas. Me ves hechas de cristal. Escuchar el qué. Música detrás de la pared. ¡Joder! ¡Hostia! Vamos a ver. Aquí nos estamos dejando algo. Ah, sí. Que el atontado este se mueva. ¿Te quieres mover? Cago en tu padre. Oye, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Uy, ¿qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho? ¡Jua! Eso Gracias ¡Uey! Ya hiciste eso Vamos a hacer tú una vez Tonto los huevos Bueno, nada más Vamos a dejarlo aquí Darle a like si os ha gustado Y compartir Nos vemos en el próximo capítulo ¡Dats! Suscríbete, suscríbete Compártelo, 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 compártelo Y dale a like, y dale a like Suscríbete, suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!